Siente la magia de nuestros pueblos mágicos. Al norte del Ecuador, entre hermosas fachadas coloniales, obras de arte de sus artesanos, cultura milenaria viva y gastronomía ancestral, San Gabriel, patrimonio cultural del país, te envuelve con su encanto. Un destino hermoso te lleva a un viaje por la laguna El Salado, para enlazar tu energía con un regalo natural donde habitan especies únicas de flora y fauna. Revive la fe en la Gruta de la Paz, una cueva gigante de piedra donde se encuentra la Virgen de la Paz. Camina sobre un puente colgante, disfruta un chapuzón en sus piscinas de aguas termales y conoce su historia. Cultura, trabajo laborioso, riqueza arquitectónica, espacios naturales, fuentes de vida, lugares de diversión, frondosos bosques de árboles milenarios, Gente emprendedora y alegre, hacen de San Gabriel un destino mágico del país de los cuatro mundos.